¡Hola amigas! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer una receta de hamburguesas. Para las hamburguesas vamos a ocupar medio kilo de carne, sal, perejil, jitomate, nor suiza, cebolla, rajas, queso amarillo, mayonesa, mostaza, cápsula, lechuga, pan molido, aguacate, 2 huevos, tocino, ajo, leche, pan para hamburguesa. Para empezar vamos a preparar la leche. Es como un cuarto de litro. Vamos a echarle el nor suiza en polvo. Los ajos. Sal, media cucharadita. Todo esto lo vamos a licuar. Aquí vamos a echar los 2 huevos a la carne molida. Vamos a echarle otra poquita de sal. Vamos a echarle la leche con el ajo y el nor suiza. Vamos a echarle el pan molido. Así. Con las manos limpias vamos a revolver la carne. Aquí tenemos el sartén. Vamos a echarle este mantequilla. Esto vamos a dejar a que se disuelva. En vez de aceite vamos a echarle mantequilla. Aquí ya está nuestra carne para hamburguesa. Le estamos echando el perejil. Esto para que le dé más sabor. La cantidad de leche depende de la carne que hagan. Si es medio kilo es menos de un cuarto de leche. Es poquito. Aquí ya le echamos el perejil. Aquí ya vamos a empezar a hacer las hamburguesas. El pan molido le pueden echar lo que ustedes gusten. A modo de que no les quede tan aguado. Así. Lo pueden hacer con un rodillo. Así. Aquí. Aquí ya está la mantequilla caliente. Vamos a echar aquí nuestra hamburguesa a que se ponga a freír. En el Péjil. ¿Qué hacemos? Y vamos a hacer otra. En el Péjil. Aquí ya se van a creer nuestras hamburguesas, vamos a dejar un tiempecito para que se pongan a cocer bien. Aquí ya están nuestras hamburguesas, a mi me gustan bien doradas así, ya están cocidas, las vamos a sacar. Aquí vamos a freír el tocino para nuestras hamburguesas. Esto se va a freír bien para poder preparar las hamburguesas. Vamos a sacar el tocino. Ahora vamos a calentar nuestro pan para que las hamburguesas queden suavecitas. Vamos a preparar nuestra hamburguesa. Vamos a echarle la mayonesa. Así. Vamos a ponerle lechuga. Este es al gusto de cada quien. La hamburguesa. Vamos a echarle la cebolla. Queso amarillo. Y tomate. Rocino. 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 Rajas. Mostaza. Mostaza. Capzo. Capzo. Aguacate. 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 Aguacate.liqu Sound. Así nos quedó nuestra hamburguesa. Denle like, comparte, comenta, suscríbete y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.